Está bien, no se vea que... Pero estamos acá, tú me dices, ¿vale? Yo tampoco te quiero... Que te notas que esté firme, que no se te mueva. Está bien. ¿Qué te va a ir? Bien. Ya va cicatrizando y espero que cada vez vaya mejor. Sobre todo para que no me den ningún golpe, ya que me pueden saltar las grapas que tengo y sobre todo las uso por protección. Cuando hace mucha calor sí que agobia un poco, pero nada, bien. Es cómodo, la verdad. No. 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 No.